¡Acción! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos Eléctrico Limón y te invitamos a vos a que vengas a nuestra próxima fecha. Domingo 1 de Julio 19.30 horas en el Teatro Soto. Vamos a estar presentando nuestro último trabajo discográfico, MATE y como van los invitados van a estar tus amigos de Testigo y de Bayer Riche. Puedes sacar sus entradas por www.tuentera.com ¡Súmate a la movida! ¡Nos esperamos! ¡Sí a todo! ¡Oh! ¡Sí a todo!